Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que se ríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que se ríen las que ya se pidieron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías, una dominicana que es uva bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casas te envío la invitación, muchacho deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, y tengo una promotion, guau, channo, guau, ok, guau, channo, guau, channo, guau, channo, guau. Me la puedo llevar la toa, con VIP, VIP, ey, salud general, detente, éste, vamos tiranos un CF's, say cheese, ey, que sonríe en la calle, le metido. En un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suerte se me va a vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí, quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón